han ido organizando la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, dignamente representada por el licenciado Eduardo Valiente Hernández, que a través de algunas de sus áreas operativas, como en esta ocasión lo es el Centro de Mando y Comunicación y la Dirección General de Combate al Ruego de Vehículos y Transporte, en el marco de cumplimiento y seguimiento puntual, que da el señor Gobernador Herubiel Ávila Villegas. En el Plan del Estado de México, instrumento rector de la planeación estatal en el PILAC III, Sociedad Protegida, donde dos de sus principales objetivos son la prevención y avanzar en el uso de tecnologías. Es por ello que el día de hoy nos reunimos con el objetivo de firmar un convenio de colaboración con la empresa Citrack S.A.C.B. Citrack es una empresa que se especializa en el seguimiento y control de objetos móviles o fijos, a través de cualquier red global de comunicación enlazada a Internet, que en el convenio de colaboración nos proporcionará de forma integral servicios de control, optimización y localización basados en la utilización de diferentes tecnologías para determinar estado, condición y posiciones exactas. de verdad muy agradecido con esta colaboración y seguro estoy que llevaremos a un mejor puerto todas las actividades que estamos desarrollando. Este C5 como el de Caterpé y aparte de la Comisión de Estudios de Francia Ciudadana está a su disposición de poder colaborar para cumplir con el mismo objetivo que tenemos, procurar una mejor seguridad para todos los mexicanos y para todos los mexicanos. ¡Gracias!